Hola amigos, ¿cómo les va? Nos vamos a introducir una vez más en el maravilloso y mágico mundo de Colonia Seré. Ese pueblo perdido en la llanura pampeana a 500 kilómetros de capital federal y con solamente 700 almas, pero pródigo en anécdotas e historias, como las que les voy a contar hoy. Hoy les voy a contar una historia de política. De un político, mejor dicho, porque en Seré estaba Alberto Tomasino, peronista hasta los huesos. Ahora, piensen ustedes que esto se sitúa más o menos en 1989. Venían las elecciones de medio término porque él estaba siempre en contra del delegado ya conocido por todos nosotros, Jorge Tirabos, que es radical y que tenía prácticamente asegurado ahí el sillón en la delegación. Pero Alberto dice, no, voy a pegar el batacazo yo ahora. Porque para él, ser delegado de Seré no era más que un trampolín. Él de ahí, en dos años, iba a pasar intendente, iba a dejar un pinche en el pueblo y muy pronto, después de intendente, iba a llegar a la capital federal, iba a ser diputado. Algo, algún lugar en el Congreso lo iba a tener. Así que ya tenía toda la película hecha. Ustedes imagínense que Alberto Tomasino era boticario. Él, ahí en el botiquín del pueblo, en una esquina, tenía una unidad básica. Y desde ahí empezaba a hacer política. Hasta incluso con nosotros, con Godzilla, Chiculi, Tapita y yo, que estábamos jugando la pelota ahí en la esquina porque estaba cruzando la casa de Godzilla. Nosotros íbamos y él hacía ya un precursor a la americana. Tenía merchandising, nos daba banderitas, pins, escuditos de peronievita. Y él iba haciendo ya de su semillero. Ahora, cuando llegan las elecciones, día anterior al acto eleccionario en Colonia Seré, él junta a sus únicos dos punteros, Catanga y Tenaza. Los junta ahí en la unidad básica, despliega en una mesa un mapa, medita unos cinco minutos y dice, esta elección se gana en el campo. Si nosotros vamos y traemos a los peronistas que están en el campo y que a veces no vienen a votar, nosotros definimos la elección. Porque ustedes, imagínense que Sereno necesita muchos votos para definir la elección. Con poquito nomás ya la ganaba, hace la diferencia. Así que los quiero. Mañana, Tenaza y Catanga. Auto, tempranísimo. Cinco de la mañana. Diez dos llenas de medelluna cada uno. Tanque lleno y a recorrer. La Emilia, la Elisa, el refugio, todo. Quiero acá a toda esa gente votando. Así que claro, pero una cosa, esto es como en los partidos de fútbol. Una cosa es el diagrama previo y otra cosa es la realidad. Cuatro de la mañana. Se larga a llover torrencialmente. Porque en Serena si hay elecciones, lluvia. Es así, no hay otra. Así que a Catanga y a Tenaza se les complica todo. Ya habían ido, por ejemplo, Tenaza fue a pedirle un Farline a Carburo. Largo, gris. Para meter mucha gente adentro. Y no tenían auto propio. Así que uno fue a pedir ahí y el otro le fue a pedir un Torino a Viruta. Que tenía un taller y estaba arreglando un Torino. Y dice, mirá, te lo encargo. Por favor, no te mandé ninguna porque esto no es mío. Pero bueno, salieron. Igual. Ahí, o sea, poteando agua, salieron. Y eran, eran, para que ustedes se den cuenta de lo que eran estos dos punteros. Eran Jason Staten en el transportador. Iban y venían, traían gente, llevaban. Era una locura la velocidad que llevaban en esos catangos. Y bueno, claro, llegó un momento que tipo 3, 4 de la tarde habían acarreado gente a lo loco. Y ya Alberto estaba paradito desde las 7 de menos 10 de la mañana con un traje gris. Jamás usaba traje, pero en ese día un traje gris, corbata al tono. Y estaba metido en, para ser de fiscal, en la mesa de mujeres. Porque el acto eleccionario en serie es muy importante recordarlo. Dos mesas. Una de varones, una de mujeres en la escuela número 2 Hipólito Yrigoyen. 351 electores. Esos eran los votos. Así que imagínense cómo se definía la elección. Ahora, Alberto Tomasino venía desde hace rato arrastrando un sobrenombre que no le gustaba nada. Le decían pelota pinchada. Porque era muy difícil de votar. Pero con su sobrenombre puestas él decía que ese día iba a definir todo. Él estaba ahí. Y tipo 4 de la tarde, cuando empezó a divisar un contingente de peronistas que acarreaban Catanga y el otro Adelater, hizo como Napoleón cuando estaba en Austerlitz. Y vio que venían reforzos. Y dijo, la victoria es nuestra. Estaba impecable. Ahora, más o menos 5 y media fueron a ser el último viajete estos dos tipejos. Y claro, no era tan fácil. Porque como había como algunos todavía focos de inundaciones, vos llegabas hasta el alambre y no podías llegar al puesto. O sea que hasta ahí tenías que hacer traer a la gente en sulqui. O trasladarte caminando. No era tan fácil. Aparte algunos se retobaban. Uno, por ejemplo, le dice, mira hermano, yo soy peronista, pero ¿sabés qué pasa? Tengo que laburar, no me vengas con ir a votar. Así que tenían que luchar con esa gente también. Bueno, ahora, más o menos cuando estaba por terminar la tarde, estos dos venían como locos. Ya contentos porque se habían dado cuenta que habían acarreado tanta gente que tenía que ganar pelota pinchada. No había otra. Así que más o menos en la curva heladela, que es faltando 10 minutos para llegar a Seré, estaban, ya les digo, eran el transportador. Eran Jason Staten llevando ya a la chica al lugar indicado. ¿Por qué? Iba a ganar pelota pinchada. Y ya estaban imaginándose entre ellos, hacían seña de los premios que le iba a dar, de las prebendas que le iba a dar cuando fuera delegado, gracias a esa elección, Alberto, en Colonia Seré. Pero, claro, llegaron a la escuela con sus dos catangas, justamente, catanga y tenaza, 6 y 5 de la tarde. Había cerrado ya el acto del leccionario. Y ¿saben qué? Ellos no habían votado. Se habían olvidado con tanto lío de ir y traer gente y llevar. Así que con el voto de catanga, Alberto empataba. Con el voto de tenaza, ganaba. Pero se quedó en la puerta. Perdió por un voto. Porque sus dos punteros no lo votaron. ¿Y saben lo que hizo a partir de ese día? Los echó a patadas. Terminó con los punteros. Y eso no fue lo peor. Lo peor, a pesar de que había perdido la elección, fue que ya no le dijeron más. Pelota pinchada. Le pusieron Carlos Salvador Bilardo. Porque eliminó a los punteros. Esa fue la historia del político frustrado de Colonia Seré. Que ya se veía en una banca acá, en el Congreso. Pero que le fallaron los que más lo tenían que votar. Así que si les gustó esta historia, loca como tantas otras de Seré, les pido que pongan like. También que compartan. Que se suscriban al canal. Y no hagan como tenaza y catanga. No se olviden de apretar la campanita para enterarse cuándo viene la próxima historia.